Música Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Si chicas de hoy nos encontramos aquí en el servidor de LatinPlay El mejor servidor del mundo que puede existir A ver, no sé que voy a hacer en el día de hoy La verdad, yo me metía solo a jugar Por jugar no tengo algo Entre comillas se puede decir Planeado Nada, planeado no tengo Hijo de tu manga Ya Solo tengo esto por aquí No tengo nada planeado, solo divertirme En casa, un cañazo de la vida Y vamos por aquí, 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 por aquí Hacemos un gotter drop épico Que tomo un cañazo al baby Oh baby, oh baby, oh baby El pico Pico de Ale, ya esto le queda macro No sé ni dónde está A ver, tenemos un gotter drop épico Cuatro de marido Cuatro de marido Cuatro de marido Y ese más Epa, 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 hola amiguita, ¿cómo estáis? Bien Y... ¡La canta de 189! Ala, lo maté Siguiente partida Mapa de... ¿Cuándo qué se llama? Mapa de mapa Ah, Martian Ahí está, mapa de Martian Al Next Week que está en directo Ok Ok, no me ha tocado ningún compañero Ala, eso quiere decir que no me van a venir a hacer foco Ok, perfecto, perfecto Ay, no, de por gusto hablé Quítate, 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 quítate Tengo este Ay No, que me bugueo No Ey, este es Trunk Ah, es Trunk O sea Como... Como el de Vegetta Trunk Así creo que es verdad A ver, este por aquí Perfecto Este por aquí A ver Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este si A ver, a ver Quieto Relájate Esto, esto, esto Perfecto Ahí está Me pica la cabeza Con los piojos Y el señor Y el señor Viene en todo el pico Y todo el pico Y... 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 ¡Uf! No, señor Quédate quieto Uf Quieto Pero... Latín No, no, no Ay, ya pensé Que estaba mal ¿Qué para tenis Este señor Que me bajó A fíl 1, fíl 1 ¿Lol? Soy yo El señor Bajaba demasiado Pero... Latín No se supone Que... No Uy, uy, bien A ver Póngase el agua, ese, póngase el agua Pero, Latín, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, chava? ¿Qué te pasa, chabón? Por aquí, por aquí, por aquí Dame una media vuelta Uy, casi me caigo Voy a andar hecho el Uff ¿Dónde estará el otro main? Bueno, me voy a subir a la planta acá arriba A ver si con una vista mejor De más alturita Se lo podemos localizar A ver, a ver Para, pa, 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 pa Me acuerdo que antiguamente Cuando yo hacía esto O sea, estaba demasiado malo Era manquísimo, manquísimo Pero si ese yo todavía no salí ni de subirla Ni sabe que la estoy yendo Y... 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 Y acá me van a atrapar La partida Estamos en los pros Bien, puede ser esta La última partida Ya me voy con dos victorias Que he tenido Hoy me padece Otra vez Ah, bueno, no importa Este sí es Tron El otro era Tron Ya sabes A ver Yo creo que el latín Debería meter O sea, poner más mapas Porque si ahora Ay, lo mataron por aquí Y viene el Cheo Y... Y pimba No, y se sale Porque no tengo ni flecha Pero míralo Pero míralo Pero míralo Pero míralo Pero mí... ¿Cómo dice? Pero míralo Y el otro va a venir De rapiña No Hijo de tu madre Rapiñero No No, pero rapiñero Voy a jugar la última partida Porque como vieron La partida anterior Rapiñero Yo nunca hago rapiña Jamás en mi vida he hecho rapiña Maldito rapiñero Hijo de la severenda A ver, a ver Por aquí abajo Lo metemos Perfecto Eso por aquí Esto va por aquí Y esto por acá Y esto por acá Protección Dime que tengo Aferrate Esto por aquí No Esto A ver, no A ver A ver A ver inventario Ay, inventario ¿Por qué te pones así? Esto por acá Algo para tirar No tengo La vista No Ni burger Comemos Averme ¿Qué pasó? Vamos a coger el Míralo Tú Osa Venir No Quieto 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 Eso es Así No No Me dejas coger aquí Mi Mi Cofrecito A ver Pimba 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 Eh, perfecto Eh, tenemos Como combiar Eh, perfecto Es que aquí hay un pana Es que aquí hay un pana No se está haciendo Mira, mira Eh, amigo Hola ¿Cómo estáis? Pumba 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 Le ganamos la altura Le ganamos la altura Le queda como loco Cheo Pimba Eso Uy Duque Listo Que me falta Uy, faltan algunos todavía Pimba 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 No, pero es que me En serio En serio No, no, no No, señor Uy No, señor Relaje Vamos, yo sé que te quieres venir Yo sé que te quieres venir Pero ¿Por qué me cambias el bloque? No Me queda No Uh, 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 uh Que te sale en el perla bien Upa No No Malditos team No sé por qué No pueden dejar de hacer team Si van a pelear contra alguien O sea, hagan team Pero que uno contra uno No, no, no Ay Que coraje Es que no No pueden ser O sea, yo hago team Es excelente Si yo hago team Pero Pero yo cuando voy a pelear Yo prefiero pelear Y solo sea Para evitar Este tipo de inconvenientes Entre camillas Este señorito Está Que recién coge la cosilla Y vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El primer member ¿Dónde está? No No, no No Mr. Combo Mr. Combo Alfilado Dime que notas Mi manzana Ok No sé ni cómo Acabo de estar vivo Maldito combo Uy, llamante Yo te esperaba Hijo de tu madre Hijo de tu madre Eso te pasa por hijo de tu madre Por eso te pasa ¿Quién me falta? Hola amiguito ¿Cómo estás? Ven para acá No Quieto Relaja Eso Relaja Quieto Quieto Que tú no sabes Lo que es quieto Relaja Y moriste Excelente Bueno, bueno, bueno Yo sé que fueron Unas partidas de enojo Porque me da coraje Porque no pueden hacer Tranquilos Un PvP Si son dos Ok, uno contra uno No, no Tienen que venir dos Dos contra el Cheo Yo sé que soy pro Pero a veces Ando manco también Entonces ya Pues si no Hola chicos Ya saben No voy a dejar una meta No voy a dejar meta de like Ya saben que El apoyo que recibe este video Lo seguiré teniendo Como el video No es un video Preparado Entre comillas Solo quiero Solo quiero adentrar y jugar A ver cómo salió en la partida Y salieron Tres ganadas Tres perdidas Ah, un empate Entonces Ya saben chicos Abajo también Todas mis redes sociales El chavo y el director Diario Inimo TV Inimo TV 8 y media PM Todos los días Todos los Todos los 365 días Del año Así que es Ya saben Sin nada Aquí Si nos vemos Un próximo video Adiós 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 Adiós